Todos los que nos están viendo, es eliminar la burocracia de la justicia penal costarricense, pero también es devolver al juez penal sus labores esenciales. Nosotros los jueces estamos llamados a no hacer actos de investigación, sino que administrar justicia. De manera tal que estamos pretendiendo introducir una reforma que permitiría, mediante una resolución jurisdiccional, que la policía sea quien realice las escuchas telefónicas y que procese la investigación junto con el Ministerio Público. Porque al tener vinculado a un juez dentro de ese proceso, ya está parcializado, ya está haciendo actos de investigación y estamos buscando un sistema acusatorio puro, en donde el juez se dedique a velar, a ser garante del debido proceso y el respeto a los receptos legales que rigen nuestro proceso penal. De manera tal que darle atribuciones en actos de investigación es contrario a lo que estamos buscando. Aparte de eso, también podríamos tener mayor inmediatez, mayor cercanía de la policía con la prueba, porque no en todos los casos los jueces escuchan 24-7 las comunicaciones telefónicas. Tenemos un centro de intervenciones de las comunicaciones que solamente escucha el 23% de las intervenciones de las comunicaciones en todo Costa Rica. En las demás partes del país son jueces que tienen que hacer audiencias preliminares, desestimaciones, presiones preventivas, los que también están llevando una escucha telefónica y por supuesto que eso los desnaturaliza. Y más aún, vayámonos a la universidad. Yo me gradué para ser abogado, para ser juez y no para ser un profesional en escucha telefónica. Para eso se necesitan personas con otras expertices diferentes y precisamente personas familiarizadas con la jerga de los delincuentes, como pueden ser analistas criminales. Pero como si esto no fuera suficiente, cada juez que tenemos ahí nos cuesta a nosotros por año aproximadamente 30 millones de colones, cuando en realidad el salario de un policía representa 11 millones. El ahorro económico sería un montón, pero el ahorro económico es secundario, es precisamente garantizar que el juez penal se consente en su labor de administrar justicia y velar por el debido cumplimiento del proceso legal en Costa Rica. Entonces, ¿cómo se haría la escucha telefónica? Digamos, de la manera más sencilla. De la manera más sencilla, el fiscal general o el director de la OIJ se la pide al juez y el juez la ordena y la ejecuta el organismo de investigación judicial fiscalizado por el juez. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a concentrar en los hechos por los cuales se fundamentó la solicitud de intervención. Los demás datos que podrían derivarse de ahí, como preferencia sexual, religiosa, no pueden ser utilizados por la policía y existen sanciones para quien revela ese tipo de informaciones. Es garantizarnos confianza, celeridad e inmediatez y devolverle al juez sus labores esenciales. O sea, el juez da el permiso, se realiza la escucha telefónica y posteriormente hace una revisión, no está durante el proceso de escucha. Un fiscalista que es lo que se trae, es contralor de legalidad. Es exactamente lo que pasa en un allanamiento. Ustedes lo ven todos los días en la televisión, entran agentes de la OIJ, patean la puerta, pero eso no se haría si no es con la orden de un juez. Y el juez no es el que revisa debajo de la cama, en los roperos, el juez está simplemente levantando un acta. Lo mismo pasa con el levantamiento de un cadáver, que también hemos propuesto que ya no sean los jueces los que vayan a levantar los cadáveres. Por todo el problema de accidentes de tránsito. Nos sale carísimo y también es un acto de investigación, debe ser la policía quien lo levante o el ministerio público, para no participar, nosotros los jueces no participemos en actos de investigación y nos concentremos simplemente en el tema de administrar justicia y de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de todos los intervinientes en el proceso penal. Me imagino que hubo un principio, y es notable porque eso lo he escuchado, que fundamentó que sean los jueces los que hagan la escucha telefónica. ¿Cuál es ese principio, Carlos Núñez, juez de flagrancia? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a don Celso y muy buenos días a los televidentes. Bueno, resulta ser que esto tiene una cuestión histórica, hay una cuestión histórica detrás de todo esto. Recordemos que antes del 96 el juez se llamaba juez de instrucción porque era quien investigaba, la mayoría de los casos los investigaba el juez, la fiscalía llevaba algunos casos en unas investigaciones que se llamaban citación directa, pero el juez era el que mantenía todos los actos de investigación concentrados. Vean ustedes qué interesante que cuando cambia el código del 96, que entra en vigencia hasta el 98, uno de los artículos que queda vigente es el de la ley sobre registro, secuestro y examen de documentos, que es para decirlo, la ley de intervenciones telefónicas, pero esta ley es del año 94, antes de que saliera el código. Entonces era muy normal que para esta ley quien realizara la escucha, quien realizara todos los actos de investigación, eso fuera el juez. Pero luego cambió el código. ¿Ese juez era como un fiscal? Era, bueno, claro, era un fiscal porque levantaba todas las pruebas, llevaba todas las evidencias, las revisaba y el fiscal hacía el requerimiento de acusación y después el juez terminaba de revisarlo, pero los actos de investigación propiamente los tenía el juez. Entonces, fíjese usted que esta ley, el artículo 10 de la ley sobre registro, que es del 94, señalaba que tenía que realizar el juez estas diligencias, pero decía, salvo en casos de excepción en los cuales podría delegarlas en la investigación judicial, en el programa de investigación judicial o en el ministerio público, ¿quiénes deberían informarle por escrito sobre ello? Entonces usted decía, bueno, ahí está, sí se permitía la delegación. Pero en el año 95 la sala constitucional interpretó que ese artículo se refería a simplemente la colocación de los cassettes, traer y llevar información, pero nunca la escucha, la escucha quedaba reservada siempre para el juez, pero nuevamente, ubiquemos en el año 95 no había reforma, la reforma del 96 que buscaba, que el juez dejara de investigar, que el ministerio público se encargara de la totalidad de la investigación y que el juez no investigara nada. Pero esa reforma que se hizo, se dejó tres actos de investigación en el juez, la presencia del juez en los allanamientos, la presencia del juez levantando cadáveres y este artículo que es sobre intervenciones telefónicas. La constitución política también fue reformada y en el artículo 24 se agregó que en cuanto a las intervenciones telefónicas se agregó un párrafo que decía su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. Y es lo que han utilizado algunas personas para considerar que la constitución está diciendo que el juez no puede delegar la escucha telefónica, pero lo cierto es que estamos obviando que existen momentos para controlar una intervención telefónica, el previo, el durante y el posterior. El previo lo hace el juez y eso hay que mantenerlo, que es que el juez ordena la intervención telefónica. El posterior es que el juez revise, bueno, ¿por dónde va esta intervención telefónica? Tienen datos que me indiquen que todavía se tiene que mantener vigente. Y permítame que me quede ahí, porque seguramente, y ahí más bien quiero que ustedes debatan, sé que coinciden o debatan conmigo, no sé, pero tanto Celso Gamboa como Carlos Núñez, juez de Fragancia. Me imagino que en esa revisión existe todo un cuestionamiento que sean agentes de la OIJ, o los cuestionamientos que siempre ha habido a la figura de la policía judicial. Es decir, se vela porque esté el juez, porque es una persona como que va a garantizar que no se violenten por el rol de la policía, que es represivo, el papel de la OIJ, que no se violenten ciertas garantías o derechos de las personas a las que se les hace la intervención telefónica. ¿Es eso lo que está en juego ahí? Mire, voy a ponerle… Que no esté en la presencia de un juez. Voy a darle un ejemplo muy famoso y tiene… Y ya está con nosotros en línea, igual a la cuña, que por cierto fue juez de instrucción. Fue juez de instrucción y le correspondió… Precisamente, en el caso del Banco Agno. Le correspondió llevar muchas. Entre otros. Pero tanto el juez como el policía son susceptibles de equivocarse. Y vámonos a Europa. Baltasar Garzón, ¿por qué fue condenado? Hubo un exceso en la interpretación del artículo de intervención de las comunicaciones y precisamente es condenado por prevaricato y es suspendido. ¿Por las intervinciales? Exactamente. Entonces, debe haber un filtro, por supuesto, de calidad por parte de la policía judicial con personas no tal vez de reciente ingreso, sino que analistas criminales que tengan formación en criminología y que tengan los niveles de confiabilidad luego de una depuración interna que puedan ser los que estén llevando 24-7 las escuchas. Repito, se ha pensado en eso. Hay magistrados de la sala constitucional que consideraron que debe haber una reforma constitucional porque se refiere a autoridad judicial y no conciben que la policía es una autoridad judicial cuando la mayoría de la sala constitucional dice que sí. La policía o IJ. Nos allana el camino entonces para poder introducir la reforma a la ley de intervención de las comunicaciones y poder decir que la policía judicial está capacitada, tiene la robustez y la confianza para poder realizar las investigaciones y tanto el policía como el juez pueden ser susceptibles de cometer equivocaciones. No están vacunados contra el germen de la corrupción como cualquier otro ciudadano, pero los controles que tiene el centro de intervención de las comunicaciones son sumamente potentes y permitirían garantizarnos a parte de la comisión que ya ha instaurado el Poder Judicial para investigar sobre la penetración de la corrupción dentro del propio Poder Judicial. Ya vamos con Carlos Núñez porque Ewa Lacuña está ahí en línea. Yo sé que ya quiere replicar Carlos Núñez, juez de flagrancia. Buenos días, Ewa Lacuña. Usted fue juez de instrucción. ¿Qué piensa de esta propuesta? Buenos días, doña Laura. Un saludo a don Celso y a don Carlos. En efecto, me parece que la propuesta de don Celso va en el camino correcto en el punto de mejorar la utilización de recursos que se utilizan en la intervención de comunicaciones. Pero sí tengo que hacer la observación de que el hecho de que la intervención sea practicada por jueces, la imposición del contenido de las conversaciones que se escuchan a través de las intervenciones, no es un acto de investigación, es un acto de violación de garantías constitucionales y por eso está reservado a que lo practique un juez. Me parece que la reforma es posible, que va a ser una reforma que tiene que tener mayoría calificada por tener vinculación con el artículo 24 de la Constitución Política y que lo que se debe regular muy bien es la forma de supervisión que va a realizar el juez sobre los agentes del OIJ que van a imponerse el contenido de las comunicaciones. Porque además hay que recordar que lo que se procura con esta propuesta de don Celso es mejorar la eficacia de la intervención de las comunicaciones como medio probatorio. Es decir, que en todo caso todas las comunicaciones quedan grabadas y luego una vez concluida la intervención son evaluadas por parte de la defensa y de la fiscalía conjuntamente con el juez para seleccionar aquellas que son llevadas a la fase de juicio. No es que simplemente la policía va a decir que lo que ocurre y sobre esa base se va a dirigir la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces yo encuentro que es una propuesta interesante que tiene que tener cuidado en el tema del resguardo de las garantías constitucionales. Porque se está confundiendo que el juez sea el que realiza la intervención con un tema de investigación y es que el juez realiza la intervención porque es un tema de violación de derechos constitucionales. Entonces, don Edual, la propuesta a usted le parece bien, pero tal vez el peligro está o estriba en que en aras de la celeridad del proceso podrían violentarse garantías. Es así, en resumen, podría decirse de esa forma. En efecto. ¿Por qué la intervención telefónica no es necesariamente… ¿Por qué la Constitución lo ve así? Usted estaba citando el artículo 24. Me gustaría tal vez repasar eso, porque la intervención no es investigación y sí se estarían violando garantías. O sea, ¿qué es lo que tiene una intervención telefónica que violentaría garantías? Una intervención telefónica. Y después ahora lo ponemos también de cara a cómo está el crimen organizado en el país, porque yo sé que son como dos grandes caras de esa misma moneda. Claro. La Sala Constitucional ha diferenciado en torno a la intervención de las comunicaciones dos facetas de la intervención. Una es lo que es la práctica de la colocación de los aparatos o el pastreo del origen y destino a las llamadas, que son actos de investigación que pueden ser realizados por el Ministerio Público y por la Policía Judicial. La Constitución Política establece en el artículo 24 el secreto o el derecho del ámbito de intimidad que tenemos todos los ciudadanos de que lo que yo converso, salvo que yo decida hacerlo público o de conocimiento a terceros, no puede ser impuesto por ninguna otra persona. Esa parte de la intervención de las comunicaciones la Sala ha sido muy clara de manera reiterada hasta inclusive el año pasado en una foto, indicando que lo que es la imposición del contenido de las conversaciones que afecta al ámbito de intimidad de las personas solo puede ser realizado por un juez. Y ahí es donde tiene que haber cuidado a la hora de plantear la reforma que propone don Celso. ¿Cuidado por qué? ¿Usted podría como poner un ejemplo? Por ejemplo, existe la tentación por parte de los organismos de investigación, puede ser la Policía Judicial, la Policía de Control de Drogas, el mismo Ministerio Público, de querer imponerse el contenido de la información para fines distintos a los que se estableció la intervención. Por ejemplo, para espionaje político, para temas de investigaciones de casos no autorizados ni por la ley de intervención de las comunicaciones, ni por la ley de crimen organizado, o para casos en los que lo que se procura es obtener información de carácter de inteligencia, es decir, información que pueda ser útil para investigaciones posteriores, pero que no está dentro de las previsiones de ley. ¿Piense usted, doña Laura, que, por ejemplo, puede ser de interés para la policía civil o para la policía judicial saber quién le entregó a usted un famoso memorándum hace algunos años y una manera de establecerlo podría ser a través de la intervención de las comunicaciones que no cabría por no ser un caso de los previstos en la ley? Carlos Núñez, primero, juez de Fragrancia que nos quedó ahí pendiente. Todos estos riesgos estarían que se usen esas intervenciones, y yo sé que ya Cerso quiere replicar, para fines distintos a la investigación, por ejemplo, contenidos políticos, espionaje. Todos esos riesgos van a existir mientras un ser humano tenga que hacer una intervención telefónica. De cualquier manera, lo que sí quiero dejar claro es que siempre se va a requerir la orden de un juez para intervenir, las comunicaciones se va a requerir la… ¿en qué consiste la orden del juez? En determinar que esa intervención, primero, que ese teléfono tiene relación con un delito de los que permite la ley y la constitución política para intervenir las comunicaciones, eso es lo primero. Segundo, que las personas que usan ese teléfono están relacionados a esos mismos delitos. Entonces, no es así como que la policía va a empezar a intervenir teléfonos de todas las personas, porque no podría intervenirlo sin orden de juez. Si lo han hecho o lo hacen, lo pueden seguir haciendo con o sin una ley. Es decir, el tema no es ese. Ese sería un tema ético. ¿Cuál es el tema? El tema principal es qué queremos que haga el juez con el control. Entonces, queremos que el juez esté escuchando directamente, sin que nadie más pueda escuchar, como se tiene que hacer actualmente. Entonces, el juez es el único que escucha, recibe, transcribe lo que está escuchando y después se lo transmite, por así decirlo, procesado a la policía y que me expliquen cómo eso no es un acto de investigación. A mí me sigue pareciendo que es un acto de investigación porque se produce prueba y la prueba es producida porque el juez la recibe, la procesa y la transmite. ¿Qué violenta derechos fundamentales? Por supuesto. Por eso, precisamente, se requiere una orden de juez. Al igual que un allanamiento, violenta derechos fundamentales, por supuesto, el de la intimidad, por eso se requiere la orden de un juez. La detención de una persona en la calle, violenta derechos fundamentales, por supuesto, violenta derechos fundamentales, que es de libre tránsito. Pero usted no ve al juez deteniendo a las personas con un policía al lado. Simplemente la policía realiza su trabajo y luego es revisado por el juez, por el ministerio público. Entonces, ahí llegaba el tercer control. El control posterior es el que el juez revisa lo de la intervención. Si nosotros queremos un juez que revise durante la ejecución de los actos de investigación, que es la obtención de información, lo que queremos entonces son jueces de instrucción. Queremos que el juez vigile. ¿Por qué existía el juez de instrucción? Usted preguntaba. ¿Y por qué esa figura? Bueno, claro, se consideraba que el juez de instrucción era la persona más pura que había dentro del proceso, entonces era mejor que investigara. Pero eso nos llevó luego a los sistemas autoritarios, donde el mismo juez que investigaba, revisaba, sentenciaba. Y no queríamos eso. Se dijo, no. Yo la verdad es que quiero jueces y juezas que empiecen a decidir. ¿A decidir cómo? A revisar. Esa es la labor jurisdiccional. Decía Fernando Cruz hace un tiempo que el buen juez mata al juez inquisidor y que el juez inquisidor mata al buen juez, porque entonces tendríamos jueces que investigan y después deciden después de esa investigación. Ese es uno de los problemas que tiene. Claro que nos movemos en la balanza. ¿Cuáles son las dos cuestiones que tenemos en la balanza? Un juez que vigila, o sea, un juez de garantías que se convierte en un vigilante en el sitio de la policía, viendo a ver si lo hace bien, si lo hace mal, frente a la necesidad de contar con un juez imparcial, que es que esa prueba que levanta la policía, que esa prueba que levanta el Ministerio Público, luego sea revisada por un juez y que haya sido obtenida por los medios que permite la ley, que es a través de órdenes judiciales. Eso es lo que debería funcionar, un sistema actual, democrático, donde las reglas del juego están claras y la policía investiga, es la policía la que debe investigar. Correcto. Bueno, esto es un debate tríptico, en donde EWAL expone algunos riesgos que existen en la actualidad, en donde todos somos sujetos de poder cometer equivocaciones. Sin embargo, creo que existe una comunión temática en el sentido de que el juez debe abandonar esos resabios del proceso inquisitivo y dedicarnos a un proceso acusatorio puro. Doña Laura y amigos televidentes y don Carlos saben que estamos promoviendo cambios al ya obsoleto Código Procesal Penal costarricense, que cumple 20 años de estar, 18 años, perdón, de estar vigente en Costa Rica, en donde consideramos que debemos fijar plazos en la investigación. Ya hemos presentado un proyecto de ley en donde la investigación puede durar como máximo seis meses, con una prórroga extraordinaria de seis meses más. También estamos señalando plazos para la etapa preparatoria. Hay algunos partidarios de eliminarla totalmente del proceso penal. Estamos promoviendo la eliminación de la fundamentación de la acusación del Ministerio Público de manera tal que podamos ir a audiencia preliminar con los hechos acusados, con la calificación jurídica y con la prueba que demuestra esos hechos. Y esto le daría una celeridad enorme a los 47 mil procesos que están en espera de señalamiento en este momento para realizarse el juicio. Y de esa forma estaríamos cumpliendo con el artículo 41 de la Constitución. Pero volvamos nuevamente al aspecto de intervención de las comunicaciones que nos ocupa el día de hoy. ¿Los juicios, casi todos los procesos de investigación requieren intervención telefónica? ¿Cuánto de ellos? No, no, casi todos. Taxativamente están expresados en la ley. Son delitos específicos. La mayoría relacionados a crimen organizado, fraude informático, narcotráfico, proxenetismo y todos esos delitos ya están taxativamente establecidos. De manera tal que con fines políticos yo no podría intervenir en un teléfono. Desde la DIS no se podría intervenir en un teléfono, que fue un riesgo que creo que le entendía a don Ewa claramente. Que siempre ha estado. No, nunca ha existido porque yo soy el director de la DIS y eso no se ha dado. Es una leyenda Pero siempre ha existido la duda. Siempre se ha tejido la duda. Pero siempre ha habido denuncias contra la... No, no, nunca han existido denuncias. Nunca han existido denuncias. Se lo digo como el director de la DIS. Tenuncias normales. Pero lo que sí es claro es que el riesgo se da en los funcionarios judiciales, se da en los operarios del ICE que también se pueden pegarse en las cajas de los teléfonos. Todos somos sujetos de poder cometer una equivocación o un delito como... O la tentación. O tener la tentación de imponerlo de las comunicaciones de alguna u otra persona. Pero lo cierto es que ya... O recibir órdenes para que se hagan esos actos ilegales. Lo cierto es que ya hay un sistema de frenos y contrapesos que estableció taxativamente, doña Laura, amigos, ser evidentes, cuáles son los delitos en los cuales el juez puede ordenar. El peligro que señalaba el juez Carlos Núñez es fundamental. Mire, en una zona alejada de San José, donde no está el centro de intervenciones, si yo soy el juez penal y ordeno la intervención de las comunicaciones porque usted está dedicándose a un delito relacionado a los que permite la ley intervenir. Una vez que yo te he dado la información a la policía, yo como juez se la doy, hacen su detención y luego viene el Ministerio Público y ante mí, que la he escuchado durante meses hablar sobre el delito, me piden la prisión preventiva de la persona. Por supuesto que va a afectar el principio de imparcialidad del juez. Estamos buscando un juez completamente imparcial y esto afecta los derechos de las personas acusadas en el proceso penal. Y aparte de eso, en estos lugares, el juez no siempre está 24-7 en la investigación y gracias a que tenemos en este momento, por ejemplo, el centro de intervenciones de las comunicaciones, hemos salvado alrededor de unas 15 o 14 vidas humanas gracias al oportuno traslado de la información. En otras jurisdicciones y a don Carlos, que le ha correspondido intervenir teléfonos, se ha dado cuenta del hecho punible ya posteriormente a que se cometió porque no puede estar las 24 horas detrás del teléfono. Esa inmediatez, esa celeridad que necesita Costa Rica para poder combatir el crimen organizado podría dárselo una pequeña reforma que no requiere reforma constitucional, como lo ha estimado, así me lo ha expresado el magistrado Fernando Castillo, que él considera que sería de reforma constitucional, pero la mayoría de las áreas constitucionales ha hablado y habla que es posible que la policía lo pueda hacer. Por eso, y en aras de no llegar a un principio, al principio de no regresividad en el tema de derechos humanos, yo quisiera hacer mención que es importante que esto no significa lo anterior, sino que más bien le da mayores insumos a la policía judicial y pone una equivalencia de condiciones a la policía para combatir la delincuencia organizada, dar respuestas oportunas y a nosotros como jueces nos blinda de parcializarnos en el proceso. Mire, la praxis forense, he sido fiscal del Ministerio Público y he dirigido policías y cuando un juez se involucra en la investigación y don Carlos, que es instructor de jueces en la escuela judicial, no me va a dejar mentir, la toma como propia al final termina de una u otra forma sin quererlo, sin proponérselo, parcializado. Esto es en favor de todos los intervinientes del proceso penal. ¿Qué dice Ego Alacuña? Yo sé que tiene cosas que hacer, pero tal vez una última opinión. Ego Alacuña, juez de instrucción. Gracias, doña Laura. A ver, vuelvo al punto. Me parece que el tema, un mejor aprovechamiento y una eficiencia en la utilización del recurso de la intervención de las comunicaciones, que debe modificarse vía ley, que requerirá de una votación calificada, porque en mi opinión tiene vínculo con el artículo 24 de la Constitución Política. Lo importante siempre va a ser el control jurisdiccional, no sólo a la orden de dictar la orden de intervención de las comunicaciones, sino el control jurisdiccional, es decir, el control que hace el juez sobre la forma en la que se va evaluando la información que resulta de la intervención de las comunicaciones. Ahí es donde precisamente la función del juez se vuelve fundamental para evitar los abusos por parte de la Policía Judicial o por parte del Ministerio Público, que es el que dirige la investigación. Y en ese sentido, la propuesta de don Celso me parece que es una base interesante para iniciar la discusión sobre esa reforma. ¿Qué es lo que dice ese artículo 24? ¿Usted lo puede volver a citar de la Constitución Política? Que el ámbito de intimidad, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con la privacidad de las personas, sólo puede ser vulnerado por orden de un juez en los casos que la ley prevé. Y esos casos son específicos, que están contenidos en la ley 7425, que es de intervención de las comunicaciones y la ley de criminalidad organizada. ¿Qué piensa el juez Carlos Núñez? Sí, bueno, en efecto lo que tenemos… ¿Si rozaría con ese artículo 24 que usted me mostraba ahora, esta cámara, si estaría rozando? Conozco precisamente esa posición y yo no la comparto, pero es mi posición personal indicar que aplicación y control, responsabilidad indelegable de la autoridad judicial, no está diciendo necesariamente que… no se está refiriendo a las escuchas. El control y la aplicación de la intervención telefónica sigue estando en el juez. El juez va a seguir controlando a través… pero lo que la gente está entendiendo es que el control tiene que ser estando en la intervención telefónica con el teléfono pegado. En la mano, sí. Yo estoy diciendo que el control tiene que ser previo y posterior, es decir, previo con una orden y posterior durante la misma intervención, pero sin estar en el momento de la intervención, es decir, que le pase… Físicamente allí. Exactamente. Al juez lo que le van a indicar es todavía la intervención está dando frutos, mire estas conversaciones y el juez va a revisar y va a decir, mire, esta conversación no tiene nada que ver con el hecho por el cual usted me pidió la intervención telefónica. Esa conversación no va, esto no va a ir en esta intervención, esto no se puede hacer público, esto no puede salir a la luz porque no tiene nada que ver, tiene que ver con cuestiones de intimidad, como señalaba el magistrado Gamboa. Pero yo considero que no se requiere la reforma constitucional haciendo una lectura y una interpretación de esta norma, que incluso la sala constitucional ha ido interpretando de forma más abierta en los últimos años. No es la misma interpretación que tuvieron en el año 96 cuando hicieron aquel voto que decía, no, lo que puede delegar son únicamente los actos de colocación de cassettes, quitar cassettes y traer información. Pero la escucha es del juez, eso lo había dicho la sala constitucional y poco a poco ha ido abriendo más el panorama. Creo que una reforma de ese tipo no afecta directamente lo que señala el artículo 24 de la Constitución Política. Imagínese usted que en otros casos como el allanamiento, el allanamiento dice, la Constitución Política dice que el recinto privado sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente. Si nosotros reformamos el código procesal penal y decimos que el juez da la orden pero no tiene por qué ir al allanamiento, no tiene por qué ir a imponerse la prueba del allanamiento, no requiere una reforma constitucional tampoco. Está diciendo la misma Constitución que el control es previo, es a través de una orden judicial y después de la revisión de lo obtenido en el acto de investigación que es la recolección de esos indicios. Qué delgado. Yo más bien les iba a preguntar a ustedes dos, es igual, don Celso, ejemplos de cuando ha tenido un juez o cuando se requiere esa celeridad que usted decía, Celso Gambó, magistrado de la sala tercera, para que la intervención no la… o sea, porque humanamente el juez no puede estar 24-7, decía usted. Casos, y me imagino que Carlos Núñez también, juez de Florencia, conoce muchos, porque qué delgado es ese hilo donde un agente del OIJ pincha la llamada y de ir. ¿Quién ve? Yo sé que ustedes me van a decir, dice, ¿y quién ve la hora? Porque el juez no escuche lo que no tiene que escuchar, ¿verdad? Pero es que el cuestionamiento siempre ha estado en torno a la gente del OIJ, ¿verdad? Laura, actualmente en promedio nosotros pinchamos unos 600 a 700 teléfonos por mes, es una actividad normal de la investigación judicial, pero tengo que seguir insistiendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el principio de objetividad debe ser subjetivo y objetivo, o sea, la imparcialidad del juez no debe verse comprometida, por eso es que sigo insistiendo en que no debemos participar nosotros como jueces en esta actividad que comprometería de una u otra forma nuestra imparcialidad. Los controles y fiscalización los ha expuesto Carlos Núñez de manera magistral, o sea, hay controles y hay posibilidades de filtrar qué información va y qué información no va. El 90 por ciento de lo que escuchamos en los teléfonos se desecha, 90, 95 por ciento de lo que se escucha en los teléfonos se desecha, porque no es relevante para la investigación y tal vez un 5 por ciento sí lo es y eso es utilizado como prueba y el juez es garante que ese 95 por ciento desechado no va a ser utilizado para extorsionarlo, para presionarlo, ni para ningún otro motivo. Por eso no hay una delgadeza, no es estrecha, sino que es un principio de confianza político-programática que ya el Estado costarricense, democrático, que se ha impuesto sus propios controles, le ha trasladado a la Policía Judicial que se ha consolidado con el paso del tiempo y precisamente no vamos a permitir o no podríamos permitirnos caer en abusos para utilizar esto con fines políticos, que es lo que todo el mundo teme y ha temido tradicionalmente. Yo le repito y vuelvo a sobre el punto, como exdirector de inteligencia mucha gente ha temido de que la DICE escucha o de que las policías pueden escuchar el teléfono de manera ilegal. Lo cierto es que sólo sí y sólo sí con la orden de un juez se podría hacer y la DICE no está dentro de las policías que puedan realizar ese tipo de actividades de manera tal que sería de resorte exclusivo de la OIJ, que puede hacerlo y que no voy a dejárnoslo de lado otra vez para intervenir. Nos cuesta casi 750 millones de colones más barato al año a los costarricenses que lo haga la policía a que lo haga un juez. Y en provincia estaríamos quitándole al juez una tarea que le permitiría administrar justicia y no realizar actos de investigación como lo son las escuchas telefónicas. Mire, si yo le escucho el teléfono a usted quiere decir que la estoy investigando, si le pide un rastreo de sus llamadas quiere decir que la estoy investigando, si la consulta en la plataforma de información policial, vaga el comercial quiere decir que la estoy investigando. Esos son actos de investigación en donde los jueces no podemos comprometer nuestra imparcialidad subjetiva ni objetivamente. Tenemos que para las partes, tanto acusador como acusado, aparecer como imparciales para poder dictar la resolución que derecho corresponda. Seiscientas a setecientas llamadas mensuales, eso les invierte, les quito. Teléfonos, 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 las llamadas son miles. Sí, pinchazos telefónicos, intervenciones telefónicas. Un ejemplo, don Carlos, de cuando ustedes dicen aquí debió haber, se debió haber actuado inmediatamente por parte de un agente del OIJ y no esperar a que el juez pudiera estar en ese 24-7. Mire, yo no tengo casos tan concretos, pero sí le puedo comentar, por ejemplo, un momento histórico fue, por ejemplo, vieron ustedes lo que se vivió para el asalto de Monteverde. En el asalto de Monteverde se requería intervenir las comunicaciones del banco con el centro que estaba realizando la negociación. En ese momento se giró la orden y tuvo que permanecer una jueza en una oficina del ICE ubicada con la intervención telefónica pegada y los policías no podían escuchar, bueno, obviamente los que estaban haciendo la negociación, sí, pero los policías que estaban en Monteverde no podían escuchar lo que estaban negociando ahí, sino que la jueza trasladaba la información a los oficiales del OIJ que estaban en un momento de crisis metidos en una intervención de ese tipo, que era el asalto bancario en Monteverde. Ahí se generó y ahí quedó constando toda esa diligencia. Pero no es sólo eso, no es sólo esa inmediatez, también es la forma en que capta el juez la información. Si el juez tiene la información de primera mano de un caso, pongamos, de narcotráfico, donde está viendo que los que están en esta jerga están diciendo que están trasladando camisas amarillas y camisas blancas, que cuáles van a querer, que si van a querer 400 de las blancas o 400 de las amarillas, y el juez considera que esa información no es de importancia porque están hablando de camisas, entonces compartimenta esa información y esa información nunca puede llegar a manos de la policía. La policía nunca va a poder escuchar esa intervención porque el juez debe eliminarla y hay quien decide qué se elimina y qué no va a hacer sólo el juez antes de que la policía la escuche. La policía no tiene actualmente el derecho a escuchar las llamadas hasta que el juez decida cuáles quiere que la policía escuche. Esa es una forma de controlar, se basa en la desconfianza que se tiene en la policía, en el Ministerio Público y en la confianza que se tiene en el juez. Y ahí me parece excelente que los ciudadanos tengan confianza en el juez, pero hay que tener confianza en un aparato judicial a través de controles que no permitan que los jueces tengan que imponerse directamente la información en primer término y que no sea el juez el que venga a hacer este bastanteo previo. El bastanteo posterior sí lo hace el juez, porque ahora sí, si la policía viene hablando de otros temas, el juez sí le puede decir, no, esta conversación no va, esta conversación no va, y el policía le puede explicar, es que esta sí va por estas razones, señor juez. Ah, bueno, entonces ese es el peso y contrapeso del que habla el magistrado Gamboa que se puede dar. Si un juez, el juez bueno, le hablaba Cruz, que mataba al juez de instrucción, mire que un juez acusatorio de ese juez imparcial no tendría por qué emocionarse en una intervención telefónica, tendría que mantenerse imparcial, a pesar de estar escuchando que están hablando de un traslado de 20 kilos, de una tonelada de cocaína que se va a trasladar de tal lugar a tal lugar, el juez tiene que mantenerse tranquilo. El juez que se emociona es el juez de instrucción. Claro, estoy yendo a eso y va a llamar inmediatamente a la policía y dice la ley que tiene que llamar al Ministerio Público primero, habría que ver si llama al Ministerio Público primero para dar esa información. Y después de esa emoción vienen los allanamientos, después de eso vienen las prisiones preventivas, después vienen una serie de decisiones jurisdiccionales, que es lo que el juez Gamboa señalaba que debe, yo creo, darse. Debemos garantizar la objetividad del juez y su objetividad no puede verse comprometida de ninguna otra forma. Por eso es que estamos apoyando la reforma. La reforma ya está, se puede delegar, el voto de la sala lo dice que se va a hacer. Esa es la ruta que debe seguir el país para poder darle una mejor respuesta al tema del crimen organizado y sobre todo para mantener prístina e inmaculada la labor del juez en un sistema acusatorio puro. Ya está y ya se puede hacer, pero no se hace ser todo magistrado. No se hace porque el tema de derechos fundamentales no podemos andar en opacidad. Eso tiene que estar plasmado en una reforma legal, que es la que he presentado, para que sea adoptada así por la Asamblea Legislativa, para que no queden claros cursos en temas de derechos humanos. Es por eso. Pero actualmente, con el voto de la sala constitucional, perfectamente un juez penal se la puede delegar la policía. ¿Voto de qué año? ¿De qué momento? Este año, del año 2016. No está completamente redactado porque el magistrado Castillo Vique salva el voto. El resto de la sala, incluyendo el magistrado Cruz, creo, la magistrada Hernández, el magistrado Rueda, Luis Fernando Salazar, votan de que es posible que la haga la policía. O sea, que ya lo podría hacer. ¿Qué piensa Diego Alacuña? Ya se podría hacer. Creo que todavía estás ahí. Vuelvo al punto, doña Laura. Yo cuando dije que se requiere que la ley, no la Constitución, la ley, tenga votación calificada, lo dije porque tiene vínculo con el artículo 24 de la Constitución política. Quería agregarle un ejemplo que creo que puede ser más útil para que la gente comprenda por qué la importancia de la inmediatez en la intervención de las comunicaciones. Son los casos de secuestro extorsivo, mucho más importantes que temas de drogas, mucho más importantes que el crimen organizado. En un secuestro, la intervención telefónica tiene que ser inmediata y la información hacia la policía y hacia la fiscalía también inmediata porque es lo que permite el proceso de negociación, el proceso de liberación y eventualmente la detención de las personas responsables de un secuestro extorsivo. En estos casos, precisamente anterior a la propuesta que hace ahora don Celso, es la creación del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. El centro se crea dentro de la ley de crimen organizado como una forma de facilitar la inmediatez que tiene que existir en el resultado de la intervención de las comunicaciones para que el Ministerio Público, en la dirección funcional de la investigación, pueda orientar al OIJ o a la policía civil sobre los actos de investigación que requiere. Me parece que un tema que tiene que agregarse o considerarse dentro de la propuesta que hace don Celso, es la necesidad de continuar con el crecimiento y el fortalecimiento del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, que tiene su razón de hacer precisamente en esto que busca don Celso, que es la inmediatez y la eficiencia en la intervención de las comunicaciones como práctica de investigación en procesos penales. ¿En casos de secuestro? ¿Qué era el que estaba citando usted? Un caso, un caso de secuestro que se requiere inmediatez. Coincidimos con Ewa, este es un debate tríptico. Solo que Ewa se dice que sí se requiere de una ley con mayoría calificada. Bueno, pero en el tema esencial estamos coincidiendo que eso es importante de que la labor del juez no debe estar en ese lugar. Por supuesto que la visión de un jurista como Ewa Lacuña es muy respetable. También hay que tomar en cuenta la hora de la toma de decisión. Pero usted puede observar que hay una comunión temática y puede ver una suma automática en cuanto a lo que la labor del juez no debe concentrarse en escuchar las conversaciones telefónicas, sino simplemente ordenarlas, fiscalizarlas y procurar que no existan abusos con las sanciones que ya la ley establece para quien haga uso incorrecto de las conversaciones telefónicas escuchadas mediante orden de juez. Ni de qué hablar de que en este país puedan existir conversaciones e intervención de las comunicaciones sin orden de juez. No conozco casos y no existen casos en el Poder Judicial de intervención de las comunicaciones sin orden de juez. No hay un solo caso que usted pueda registrar en los archivos del Poder Judicial de denuncia sobre intervención de las llamadas telefónicas por parte de alguien sin que esté la orden de un juez de por medio. De manera tal que con esta suma automática y comunión temática estamos buscando un proceso acusatorio puro, estamos buscando, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez que no vea comprometida su objetividad de ninguna u otra forma. Estamos dándole mayores oportunidades a Costa Rica de ahorrar recurso económico, que es importante. Un juez al año nos cuesta 29 millones de pesos, un policía nos cuesta 10. Le estamos dando mayor celeridad a la investigación, podríamos salvar más vidas. Una gran cantidad de beneficios que plantea esta reforma, que espero que se supese bien en la Asamblea Legislativa, tenga un ambiente, buen ambiente por todas las fracciones y sea aprobada como voto. Carlos Núñez, ¿por qué usted podría, dice Celso Gamboa, el magistrado, que ustedes ya podrían, de acuerdo con la redacción de ese voto de la sala, ordenar que no esté usted ahí, en el acto, escuchando, haciendo el pinchazo telefónico, sino que esté el agente del OIJ? Lo que señala la sala, tengo entendido, el juez puede estar, el policía puede estar escuchando, pero con el juez al lado, fiscalizando de forma inmediata. Todavía persiste la idea de la figura del juez supervisando de forma directa lo que está ocurriendo. El centro de intervenciones telefónicas, precisamente, se crea en ese ámbito, todavía con la creencia de la necesidad de contar con jueces en el centro de intervenciones, donde la policía esté escuchando y el juez esté fiscalizando, pero no fiscalizando como señala el magistrado Gamboa en el proyecto, sino fiscalizando de forma directa, escuchando la intervención, como diciendo, como dándole un baño de pureza a lo que está realizando la policía. Yo creo que tenemos que empezar a superar esta idea de los baños de pureza de las pruebas. Fíjese que la idea de la participación de los jueces en actos de investigación ha llegado tan lejos que en algunos casos de detenciones en la calle, cuando se daban algunas compras controladas de droga, el fiscal prefería que el juez fuera a acompañarlo a hacer esa detención. Y dice, ¿pero por qué? Si no estoy allanando una casa, no es una intervención, ni es un levantamiento de cabeza. Y el juez no podía casi ni rechazar eso, porque decía, ¿cómo la rechazo? Si me lo están pidiendo, no tengo una razón para no ir, más que decirle que el sistema, usted debería encargarse de su investigación, señor fiscal. Pero esa es la idea que a veces se tiene, que si viene con el sello de garantía de un juez, ya la prueba es buena. Entonces, creo que debemos también ir avanzando. Los demás países latinoamericanos que lograron reformas... Eso iba a preguntar, ¿cómo es en otros países? Porque ahora citaba Cersón Amboa, el caso de Baltasar Garzón, o sea que en España no es así. Costa Rica es el único país en donde los jueces están pegados al teléfono. En los demás lugares del mundo es la policía mediante orden de un juez. Hay otros regímenes en los que no, es que la policía lo hace directamente. Pero hablemos de los regímenes democráticos en donde es la policía quien hace esas escuchas. En este lugar, y Carlos, que es un instructor destacado de la Escuela Judicial, le voy a decir una cosa. Yo fui a la Facultad de Derecho no para graduarme, para ser un juez de escuchas. No me gusta el término y no menosprecho a mis compañeros, que hace una gran labor en este momento en el centro, pero yo no me gradué de abogado para ser un juez de escuchas telefónicas. Eso debe quitarse de lado y debemos aprovechar el recurso del juez para administrar justicia, no comprometer su objetividad y ser garantes del respeto a los derechos a todos los intervinientes dentro del proceso penal. Claro. Las reformas posteriores, nuestra reforma es del 96 al 98, y en estas reformas, fue la primera ola de reformas hacia el sistema acusatorio, aunque Costa Rica ya llevaba adelantado desde el año 73, pero nosotros somos de las primeras olas, Guatemala, Costa Rica, después siguió el resto de Centroamérica, menos Nicaragua que pues está en el 2001, pero todas las reformas posteriores a los años 2000 empezaron por quitar la investigación al juez, entonces los jueces en los demás países, estamos hablando de México, Colombia, Chile, Argentina, hasta recientemente, que acaban de hacer sus reformas a código, tampoco se imaginan, y me dice yo, yo he ido a exponer a Argentina sobre estos temas, de hecho escribí en Argentina sobre la etapa de investigación en Costa Rica, y ahí decían que era inaudito que el juez estuviera levantando cadáveres, yendo al sitio del allanamiento y escuchando los teléfonos, decían, pero ¿cómo un juez está escuchando las llamadas telefónicas de una intervención telefónica? Le digo, sí, por dar garantía, pero ¿garantía de qué? ¿dónde está la imparcialidad? ¿por qué levanta pruebas? ¿por qué recoge pruebas? No, ordena que se recoja la prueba, la policía recoge la prueba y se la lleva el juez, y el juez fiscaliza qué obtuvo de eso que él ordenó. Bueno, y vienen otras reformas, dice Celso Gamboa, magistrado de la sala tercera, que también va a impulsar. Por supuesto, vienen reformas en beneficio de todos los intervinientes del proceso penal. Hay temas aquí como señalar nuevas causales de prescripción de la acción penal, fijación del plazo, no vamos a someter a los imputados apenas de banquillo. Hay procesos penales que duran 14 o 15 años en este momento. Hoy día, si nos trasladamos aquí en los 200 metros, se está iniciando un juicio cuyo hecho fue cometido en el año 2006-2005. Llevamos un atraso muy grande. Costa Rica necesita sacar la burocracia del sistema de justicia penal y darle mayor celeridad a los procesos. Una causal nueva de prescripción, como es no cumplimiento del plazo de la investigación, de seis meses, es una garantía de seguridad, tanto para la víctima como para el imputado. No podemos dar o condenar a pena de banquillo y tampoco pensar en la imprescriptibilidad de algunos delitos, como se ha hablado en algunos momentos en este lugar, porque eso no puede ser un sistema de derecho como el nuestro. Bueno, les agradecemos muchísimo. Dice Celso Gamboa, 27 mil procesos en espera para… 47 mil. 47 mil procesos en espera para juicio. Bueno, muchísimas gracias entonces a Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera, igualmente al juez Carlos Núñez, juez de flagrancia, y a Agua Lacuña, que nos acompañó también en esta discusión, juez de instrucción. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más información. Gracias.